Es el DK, es el Giant, en el mic Entro como el gigante, si es que me ve ya no se espante Un sonido hilarante, pa' que le busca, soy el causante De esto soy el semblante, un movimiento siempre constante Siempre para adelante, evoluciono como el primate Y es que ya no me atasco, si es que arrepiento, no tengo tacto Para que me estanco, si es mejor brincar el charco La mirada pa'l frente, que la tormenta está latente Piensa en el presente, pa' que el futuro sea diferente Sé que podemos cambiarlo, el poder está en tus manos Distracciones son bastantes, pero andate con cuidado Si te equivocas no hay pedo, las quejas son para luego Piensa en ganar el juego, no dejes que te gane el ego Hazlo de poco a poco, a veces se te prende el foco Esas ideas que en ti brillan, no es de que tú seas un loco ¿Quieres un cambio real? Trabaja en ello carnal Que mucho te puede costar, menos que no intentar ¿Y qué? Si no tengo apoyo, aún así yo quiero el trono Vengo con todo, voy a darlo todo Quiero ganarlo y hacerlo solo, dejando de lado lo que me ha pesado Ya lo he pasado, pasado, soy el más buscado Y aquí estoy plantado, aquí los encaro como espartano Con la mejor compañía, un dúo que siempre la lía Ponte la pista que ya te perdiste, pero aquí yo traigo la guía Ya no tengo competencia, solo juega mi conciencia Aquí se acaba tu audiencia, porque llegó la eminencia Porque llegó la eminencia Ya no tengo competencia Hazlo de poco a poco Quiero señalar como espartano Haciendo rimas que representen Soltando al micro sin miedo Y de frente puedo hacer lo que quiera Incluso diferente, que no soy buena persona Pero mi mirada siempre Haciendo rimas que representen Soltando al micro sin miedo Y de frente puedo hacer lo que quiera Incluso diferente, que no soy buena persona Pero me mirara siempre Hago pensando las críticas y todas mismas las decisiones Escribiendo, viendo, aprendiendo Para que mejoren las composiciones Pasaron criticando los perros En repetidas ocasiones Y yo respondo porque Las respuestas son mis canciones Si yo me la paso bien tranquilo En mi nube, bien Agustín Si vienes aquí, te damos tu fin Me desespero si no hay hachís Varias personas quieren El éxito que hay en mí No pueden conmigo Y aunque mueran Voy a vivir Dentro de tu mente con este consciente Y mi letra rápidamente se te mete Como una bala te perfora los dientes Seré distinguido pero diferente Estoy atizado pero consciente Aunque muchos me miren como indigente Pero seguro seré presidente Que llevará la piedad a otro continente Me quedo pensando Y siempre que llego con Gian Los mato, no sega pato Que apenas van dos Y los puse en cuatro No es por dinero Tampoco de que por medio Haga un contrato Que sigan hablando Yo cumpliendo sueños Guacho De rato los guacho Ven tranquilo en mi nube Viene Agustín Siempre que llego con Gian Nos mato El éxito que hay en mí De los dos en cuatro Haciendo rimas que representen Soltando al micro sin miedo Y de frente puedo ser lo que quiera Incluso diferente Que no soy buena persona Pero mi mirada siempre Haciendo rimas que representen Soltando al micro sin miedo Y de frente puedo ser lo que quiera Incluso diferente Que no soy buena persona Pero mi mirada siempre